Es un gusto estar en cada programa con ustedes compartiendo información positiva que hace la diferencia de nuestra alma mater. Temas académicos, sociales y culturales es lo que compartiremos hoy. Aquí empezamos. En nuestro segmento de entrevista hoy nos acompaña el abogado Luis Plúa, asesor legal de la ULEAN. La Facultad de Ciencias de la Comunicación presentó el informe 2018 sobre avances técnicos logrado en el año 2018. Rectores de la Universidad del Ecuador se reunieron en Manda, teniendo como anfitriona la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manavir. Desde el Carmen conoceremos la Casa Museo María Belén y lo que representa. En el perfil de esta semana conoceremos la trayectoria de un pintor manavita que ahora reside en Suecia, plasmando su arte en cada pincelada. El objetivo del arte es representar no a la apariencia extrema de las cosas, sino a su significado interior. Así lo demuestra Lider García, un egresado de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, que ha paseado su arte por varios países. Desde muy pequeño, tanto mi hermano y yo, estábamos interesados por el arte. Lo hacíamos más empíricamente, tanto él y yo usábamos diferentes técnicas. Luego, con el tiempo, cuando empecé en la Facultad de Arquitectura a experimentar con las diferentes técnicas, fui madurando un poco mis ideas, mis técnicas, hasta que luego me metí también en la fotografía. Para mí el arte ha sido siempre algo que me ha apasionado mucho. El mundo está lleno de pequeñas alegrías y el arte consiste en saber distinguirlas. En el año 2014, luego de un lapso de 15 años sin estar en el arte, porque me dediqué a mi otra profesión, que es la pedagogía, empecé una colección a la que he denominado Rastros de Rostros. Viajar no es escapar de la vida, es tratar de que la vida no se nos escape. Yo empecé a viajar en el año 2000. Inicialmente trabajaba en proyectos ecoturísticos en Perú. Trabajaba haciendo documentales fotográficos. Luego tuve algunas contrataciones en diferentes instituciones. En el año 2003 me mudé a vivir a Suecia y es ahí donde resido actualmente. ¿Cuántas pinturas ha hecho en su carrera? Si cuento desde los inicios, cuando era pequeño, creo que unas 100. ¿Cuál es la visión de la gente sobre su arte en el extranjero? No podría decir exactamente, pero en Suecia donde vivo, la pintura es muy conservadora, los colores son muy conservadores también. Yo tengo raíces latinas y esto me lleva de forma casi sin pensarlo a crear pinturas, a crear obras de un alto contenido color. El idioma del corazón es universal, solo se necesita sensibilidad para comprenderlo y hablarlo. Sherlock Alivet. El arte es amor y el amor es vida. ¿Su obra más representativa? Tengo no una, sino cinco obras que hice en un periodo entre el año 2015 al 2016. En el intermedio hice muchas otras obras, pero estas cinco obras representan esta etapa de mi vida que fue muy determinante para quedarme con el arte como medio de vida o medio de alimentar mi pasión. El arte tiene la capacidad de alimentar la pasión que tiene el alma como pedagogo artista. El ser humano es un ser de sentimientos y el arte es una acción de sentimientos. El arte nace de la mente y crece con el talento en las manos. Roberto Castillo, Alfaro TV. En la sala de conciertos Horacio y Drobo de la ULEAM, por primera vez se llevó a cabo la competencia de emprendimientos sociales más importantes del mundo, organizada por Holt Price. Veamos de qué se trata. Holt Price, fundación de la Escuela Internacional de Negocios Holt, impulsada por la fundación del expresidente estadounidense Bill Clinton, establece cada año un reto para estudiantes universitarios de todo el mundo, quienes compiten por ganar un millón de dólares como capital semilla para implementar su proyecto. Estefanía Chávez, campus director de Holt Price en la ULEAM, mencionó el reto de este año y comenta sobre los grupos participantes. Estamos destinados a un reto que el expresidente Bill Clinton lanza cada año a los estudiantes, en este caso, él es el desempleo juvenil para los jóvenes y por los jóvenes. El equipo ganador será acreedor al premio y él nos representará como universidad a nivel internacional. Son 15 ciudades donde ellos pueden ir a participar. Está Londres, Washington D.C., también está México, en Latinoamérica. Entonces, es un orgullo como universidad que un equipo de nosotros nos vaya a representar. Como jurado estuvieron presentes el ingeniero Mario López, gerente general de Point Institute, Estefanía Raquel de la Cruz Mora, ingeniera en finanzas, y el magister Ronald López Delgado. Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura que participaron en este concurso comentaron sobre su emprendimiento. En pocas palabras, consiste en desarrollar una planificación de una ciudad ecológica que beneficie a toda la población desempleada que se encuentra actualmente en el Ecuador. Las estadísticas de Ecuador lanzan que tenemos un alto índice de desempleo en las zonas urbanas, pero que a su vez las zonas urbanas son las que mejor empleo remunerado brindan. Entonces, la solución es crear otra urbe que solucione la demanda de empleo de todas estas personas que se encuentran en estas otras metrópolis. Tenemos posibilidades de empleo remunerado y digno, y necesitamos una urbe nueva para que abra un banco de posibilidades a nuevos profesionales jóvenes, o también pueden ser que no sean necesariamente profesionales, sino nosotros brindarle capacitación para que sean manos obreras, artesanos, y que todos puedan venir a trabajar en un nuevo polo de desarrollo. Pasado en una ciudad clúster, que es un término informático, que quiere decir que muchas computadoras trabajan mejor a que una sola lo haga, que el trabajo se desarrolla mejor, siempre y cuando haya una unión de todo esto. Daniela Medranda, Alfaro TV. Vamos a un corte y al volver más información universitaria en el segmento de entrevista. Inicio de espacio publicitario. Somos Alfaro TV, 14 años haciendo televisión educativa desde la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví. Aquí nos formamos y sentamos los cimientos de nuestra futura profesión. Son cientos los estudiantes que pasamos por aquí. Varias fueron las actividades que desarrolló la Facultad de Hotelería. Difundimos las actividades académicas y culturales. La Facultad de Trabajo Social dio por inaugurado el IV Congreso Internacional. Somos Alfaro TV. Recuerden ver nuestro programa los días martes a las 12 horas, sábado y domingo a las 3 horas 30. Porque las herramientas que aprendes ahora serán las mismas que trabajes el mañana. Con calidad académica, al alcance de todos. Pasión por tu futuro. Exígete para alcanzar tus sueños con conocimientos que trascienden fronteras. Crea, crece, conéctate a la ULEAM. Aquí empiezan tus logros. Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví. Fin de espacio publicitario. A continuación, Carlos Cedeño Moreira mantiene una entrevista con el abogado Luis Plúa, asesor legal de la ULEAM. Muchas gracias. Hoy nos encontramos aquí en los estudios de Alfaro TV con el abogado Luis Plúa Segura, nuevo asesor legal de la Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví. Y cabe notar que es un joven profesional egresado acá de nuestra alma mater y que ha tenido ya experiencia también en el campo público y privado. Y hoy está acá para entregar su contingente en esta prestigiosa universidad que es la tercera en cuanto a números de estudiantes a nivel de todo el Ecuador. Luis, gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes y compartiendo todas las actividades que desarrolla la Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví y sobre todo en el área jurídica. Bueno, una vez que ha sido titularizado en el puesto, ¿cuáles son las primeras acciones que ha emprendido? Bueno, la asesoría jurídica radica en tres ejes fundamentales, que es el asesoramiento legal del Consejo Universitario, yo tengo que asesorarlo legalmente, posteriormente el asesoramiento en el rectorado de la parte administrativa e institucional y también existen algunos proyectos como el asesoramiento hacia la comunidad a través del departamento jurídico que se está realizando con la Facultad de Derecho y que le da también otra apertura a la comunidad en los diferentes establecimientos. Luis, ¿encontraste todo organizado o ha entrado en un papel de sistematización, de regulación? Bueno, siempre he trazado los principales lineamientos, los principales objetivos, he reorganizado y orientado la asesoría jurídica en la Universidad Laica, el Alfaro de Manaví y cómo no, comenzando con el talento humano, el personal que elabora conmigo, posteriormente trazando las líneas políticas que se definen. En ese contexto había debilidades. Sí, correcto, en ese contexto hay que fortalecer mejor y sobre todo existe un talento humano que también hay que capacitarlo, fortalecerlo, para conllevar una armonía y cómo no la aplicación de la normativa tanto reglamentaria como la normativa en general. En esta primera experiencia, entonces, ¿qué es lo que toca organizar? ¿Qué viene adelante? ¿Qué proyectos se encarpeta? Bueno, uno de los principales proyectos es que la Universidad Laica tenga un centro de mediación. Esto lo voy a realizar conjuntamente con la Facultad de Derecho y conjuntamente con la consultoría jurídica que brinda un apoyo permanente hacia la comunidad. Es la hora de que la universidad tenga una consultoría jurídica. Así mismo estoy elaborando... ¿En qué se diferencia la consultoría jurídica de los asesoramientos que dan la Facultad de Derecho? ¿Tengo temido que es gratuito para la colectividad? Bueno, existe todo... Brinda a la comunidad el asesoramiento en las diferentes instancias judiciales, pero sobre todo hoy en día existe la mediación, los métodos alternativos de solución. Y hoy en día es fundamental que la universidad contenga y contemple un centro de mediación que esté a la apertura hacia la comunidad. ¿Dónde va a funcionar? ¿Quiénes van a integrar? Bueno, lo estamos estructurando. Esto es un proyecto que se está planteando, que personalmente lo estoy planteando. Y sobre todo también otro de los aspectos fundamentales es el aspecto reformatorio. El aspecto reformatorio a los estatutos. El aspecto reformatorio también que se implemente una reglamentación al Consejo Universitario. En fin, estamos... ¿Qué hay que reformar en esos estatutos? Bueno, hay que reformar, hay que reactualizar algunas disposiciones legales y sobre todo también en el que exista un reglamento interno del Consejo Universitario. Es lo más fundamental para que sea llevado en legal y debida forma. Esta es la juventud, ¿no te ha quedado chico o grande el puesto con la experiencia que ha venido del sector privado, en la Cámara de Comercio? Me parece que tu vida de asesor, en el EAPAN también, son las experiencias que uno requiere, es decir, recientemente egresado. ¿Te siento orgulloso de donde te formaste, tus profesores, que es acá en la universidad mismo? Bueno, la verdad es que para mí es una gran responsabilidad. Yo siempre lo he manifestado públicamente y le he dicho que lo más importante es dejar un gran trabajo, una gran huella. Vengo también del sector público a través también del Consejo de la Judicatura, la Inspectoría del Trabajo, en el sector privado a través de la Cámara de Comercio donde fui director del Centro de Mediación y sobre todo últimamente estuve durante más de tres años como asesor legal de la empresa Agua Potable. Durante todo este recorrido lo que siempre se me ha establecido es que siempre trabajar con todo el profesionalismo y también dar todo el apoyo a la institución y a la comunidad. Con toda esta experiencia, ¿cuál es lo que busca de esa huella Luis Bluá? Para mí lo más fundamental es hacer un trabajo profesional y con transparencia, es lo más fundamental. En todas las instituciones siempre lo he establecido de esta manera y sobre todo es una oportunidad para los jóvenes, es una oportunidad porque soy producto de la Universidad de la Aquilio del Faro de Manaví, de la Facultad de Derecho y sobre todo también fui docente en una época de más de cuatro años y esto es el espacio que da el señor rector a los jóvenes profesionales y a quienes también somos producto de esta universidad. Dentro de ese contexto, la palabra joven, jóvenes profesionales, hablemos de los jóvenes estudiantes, los estudiantes que se forman de nuestra universidad, ¿conocen de sus deberes, derechos y obligaciones? Bueno, estuve también en una época como dirigente universitario, a la estudiar en la Facultad de Derecho, también estuve encargado de la FEW en cierto momento. Todo eso también me permite a mí orientar y cómo no establecer lineamientos también ejes políticos para que trascienda a través de los jóvenes. Así como hay derechos, también hay obligaciones y sobre todo más aún conocer nuestros estatutos, nuestros reglamentos y formular con ellos una buena armonía para desarrollar nuestra institución. ¿Cuál es la recomendación para los estudiantes para que utilicen el debido proceso cuando tienen derecho a reclamar ciertas necesidades hacia ellos? Bueno, existe una normativa aplicable, lo más importante es sustentarlo en legal y debida forma y posteriormente tengan la plena de seguridad, inclusive yo estoy a cargo de los expedientes disciplinarios, tengan la plena de seguridad que siempre se van a evacuar en legal y debida forma. Yo creo que ese es el espíritu y el ánimo de toda la universidad y sobre todo con el apoyo de las autoridades. Para citarles un ejemplo tal vez muy sencillo, ¿cómo un estudiante que quiere hacer un reclamo sobre algo que posiblemente puede estar perjudicándole? ¿Cómo lo hace? ¿Directamente al rectorado o primero en decanato? ¿Cuál es el debido proceso? Primeramente es en el decanato, dependiendo del caso, a través del consejo de facultad, para que posteriormente sea emitido a la principal autoridad y lógicamente a la comisión pertinente, como en este caso la comisión disciplina. Yo creo que lo más fundamental es que inclusive en algunos casos he llamado a las partes para que también se puedan establecer acuerdos, una conciliación, porque lo más importante es conservar la armonía y sobre todo que ninguna de las partes salga pertinente. ¿Su atención es hacia las autoridades o también hacia los estudiantes en el rato que lo requieran para alguna consulta? Bueno, yo estoy dedicado a... yo trabajo más de 12 horas con el señor rector, trabajamos desde temprano hasta a las altas horas de la noche, pero la verdad es que no tenemos horario porque comprendemos el objetivo claro que tenemos que desarrollar en nuestra universidad a través de las diferentes funciones. Estoy aquí para colaborar en la actual administración y sobre todo con la experiencia y con la juventud de ese dinamismo, fortalecerla mediante el rectorado. Y la disponibilidad de tiempo, decía anteriormente, es para toda la comunidad universitaria. Sí, yo atiendo permanentemente, he tenido reuniones con dirigentes universitarios, con profesores, con los señores decanos, con las autoridades respectivas, pero todo esto busco armonizar. Y es más, una de las principales disposiciones que tengo planteada es que la asesoría jurídica llegue a las facultades. ¿Por qué razón? Porque a veces se pueden desarrollar ciertas circunstancias o problemas y ahí debe estar la asesoría legal para evacuar y que no transcienda aquellos problemas hacia las autoridades. Con todo lo que nos has mencionado, ¿cómo visualizas a la Universidad Laicaloy y Alfaro de Manaví? Bueno, la Universidad Laicaloy y Alfaro de Manaví ha desarrollado en los últimos años un importante emprendimiento, sobre todo conjuntamente desarrollando diferentes políticas que beneficien a los estudiantes y, como no, a los profesores. Estamos en una etapa importante y, sobre todo, a través del doctor Miguel Camino, está desarrollando y evacuando diferentes políticas institucionales que permitan el total desarrollo de la misma. Luis, gracias por aceptar esta invitación. ¿Algo más que tenga que contar en la parte final? Muchas gracias a ustedes por la invitación y, sobre todo, estoy siempre a disposición a las órdenes en la asesoría jurídica de nuestra institución. Fue el abogado Luis Plúa, segura asesor legal de la Universidad Laicaloy y Alfaro de Manaví. Hasta la próxima. Hacemos una nueva pausa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales como ULEAM Ecuador. Inicio de espacio publicitario. Enciende tu música, enciende tu radio. Bienvenidos a Radio Universitaria. Radio Experimental que forma futuros profesionales comunicadores. Radio Universitaria 101.7. Vive la experiencia. Somos Alfaro TV, 14 años haciendo televisión educativa desde la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví. Aquí nos formamos y sentamos los cimientos de nuestra futura profesión. Son cientos los estudiantes que pasamos por aquí. Varias fueron las actividades que desarrolló la Facultad de Hotelería. Difundimos las actividades académicas y culturales. La Facultad de Trabajo Social dio por inaugurado el IV Congreso Internacional. Somos Alfaro TV. Recuerden ver nuestro programa los días martes a las 12 horas, sábado y domingo a las 3 horas 30. Fin de espacio publicitario. La ULEAM fue anfitriona de la Asamblea del Sistema de Educación Superior llevada a cabo en las instalaciones del Hotel Mantajos. Al lugar asistieron los miembros del directorio de la Asamblea Nacional de Rectores, quienes dentro de la agenda trataron temas institucionales que benefician a las universidades del país. Respecto se refirió Miguel Camino, rector de la ULEAM. El orden del día va a ser el tratamiento de temas relacionados con la LOES, pulir de manera definitiva los puntos que enriquecerían la Ley de Educación Superior y también temas que tienen que ver con la evaluación de las universidades. A este evento también acudieron los representantes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, y rectores de las universidades e institutos del Ecuador. En este sentido, Gabriel Galarza se refirió a su presencia como presidente del CASES. Nos han invitado al CASES, al Consejo de Aseguramiento de la Calidad, para establecer en qué estado se encuentra el modelo de evaluación de las instituciones de educación superior. Esta reunión tuvo una duración aproximada de cuatro a cinco horas, en donde se establecieron varias decisiones que serán conocidas en los días posteriores. La Facultad de Comunicación presentó su informe técnico de cumplimiento del periodo 2018 ante el Departamento de Planeamiento. Ante autoridades, docentes y estudiantes, la Facultad de Ciencias de la Comunicación presentó el informe técnico de logros obtenidos del 2018. En este evento se trataron varios puntos como la proyección académica en el campo de la investigación, vinculación y gestión administrativa. También sobre planificación de objetivos y metas cumplidas como facultad en el plazo establecido. Así lo dio a conocer el decano de esta facultad, Carlos Intriago. Este POA que es la herramienta básica para realizar la planeación de cómo debe de funcionar una universidad o cualquier centro académico, desde un colegio, desde una escuela, hasta una universidad. Este proceso es netamente institucional y los organismos, tanto públicos como privados, deben cumplirlo. Así lo afirmó la directora del Departamento de Planeamiento de la UNEA. La universidad asimismo lleva su plan estratégico de desarrollo institucional, que es el que direcciona hacia dónde queremos llegar como universidad, a través de las metas, de los objetivos, de las actividades específicas. Cada carrera lleva su planificación en base a las funciones sustantivas. El evento culminó después de varias recomendaciones por parte del Departamento de Planeamiento. Natalia Álava, Alfaro TV. Desde el Carmen conoceremos la Casa Museo María Belén y lo que presenta. Confundida entre las calles de la ciudad del Carmen, encontramos la Casa de María Belén. No es una casa de gran volumen, pero sí se respira un aire de cultura. Hasta allí nos dirigimos para mantener un diálogo con su protagonista. Ella es la directora del Departamento de Cultura de la ULEAM. Sus paredes están llenas de pinturas, escultura y algunas obras de arte que engalanan la casa. Conversar con María Belén de Cultura es caminar por el presente, pasado y futuro. Su entusiasmo por la cultura es evidente. ¿Pero cómo nace la Casa de María Belén? La Casa de Belén nace como tributo a quien fue mi referente dentro de la poesía y a quien de una y otra manera me abrió las puertas de la cultura en Manaví, que fue el maestro Horacio Hidro Peñerrera. Yo me consideré y fui su alumna. Él me descubre prácticamente que en el 2008 escribe una nota para mí y ese se convierte después en el prólogo de mi primer libro. Horacio ha significado, como lo decía anteriormente, un referente. Yo conocí su proyecto de la Casa de Horacio en Porto Viejo y creo que todos los gestores tenemos la obligación de tener una casa. Al igual que sí, he querido legar a mi pueblo la oportunidad de tener una casa, un espacio cultural en donde podamos valorar el arte a través de la sensibilidad identitaria. Este espacio, que es casi un museo, tiene pocas visitas, ya que también es donde habita su dueña. Aquí vamos a encontrar, lo que vale no es la estructura de la casa, no es el cemento, las baldosas, es todo lo que en ella habita, porque aquí hay prácticamente un recorrido universal. Hay también pinturas, cuadros, detalles que han sido traídos por artistas que me visitan cada año para vivir conmigo el Encuentro Internacional de Escritores. Entonces, siempre esta casa va creciendo con la cuota de los artistas internacionales. Su fundadora también nos dice por qué no está totalmente abierta al público. Bueno, realmente abierta por completo no, porque nos falta todo lo que tiene que ver con resguardos de seguridad, crear internamente un sistema de monitoreo y vigilancia a través de cámaras. Eso todavía no lo tenemos, todavía nos falta acondicionamientos de aire que pueda generar un espacio en el que no importara que exista un alto número de personas habitándola, visitándola, recorriéndola. Por ahora no es un espacio abierto, pero siempre cuando pactan con anterioridad, yo siempre vengo y les abro las puertas, les doy un recorrido. Aquí han llegado, generalmente siempre llegan maestros de la sierra, llegan alumnos de la sierra, tanto de nivel escolar como también universitarios. Cuando María Belén recuerda sus inicios, le viene a la mente el nombre de Horacio Hidrobo y para él también guarda un espacio especial en las galerías del museo. Bueno, de Horacio, una vez yo le presté a mi maestro un diario y él me escribió algo así como amor, te esperaré sobre los últimos pasos del ocaso frente a los balcones de la infancia, ven urgente. Eso para mí ha significado una nota que habla que las personas no mueren en la fecha de su muerte biológica, sino que mueren mucho antes. Horacio se despedía dos años antes de su muerte y eso lo certifica el poema que escribió Quiero morir después de la última lluvia de mayo y murió la primera semana de junio. Él pudo predecir su muerte. Entonces, tengo esa nota, tengo también un bolso de Horacio que siempre lo cargaba, habitualmente lo cargaba y su esposa me lo obsequió, está aquí también en esta casa. Por supuesto también hay una nota que más adelante Manuela, su esposa, nuevamente encontró en donde él había puesto con su puño y letra Belén más que una esperanza. A la vez nos habla de los nuevos proyectos. Que la siguiente casa es la casa de Belén en Manta. De hecho, en Manta de a poco se va creando un espacio porque hay artistas que comienzan a entregarme sus obras como obsequio y es inevitable que uno no le conceda a esos artistas la posibilidad de exhibirse. El año pasado nosotros lo declaramos el año de los museos y ver que de alguna forma una casa se convierte en un museo, un centro cultural, un espacio de encuentro donde la poética y la vida del personaje de hoyo de la casa va más al día de sí mismo, nos llena de alegría. Nos llena de alegría porque necesitamos más espacios donde el arte vaya construyendo y después de 100 años, es muy posible y muy probable que no recordemos el nombre de las autoridades, de los alcaldes, del proyecto, pero vamos a recordar nombres como el de Horacio Hidrobo, como el de Carlos Valencia, como el de Pedro Gil, como de Ubaldo Gil, los vamos a recordar, los vamos a recordar a Belén. Este espacio dedicado a la cultura seguirá creciendo de la mano de quienes sigan aportando a la Casa Museo María Belén. Con el espíritu positivo de siempre nos despedimos, recordándoles que pueden seguirnos semana a semana, siempre es un gusto compartir con ustedes, hasta la próxima. ¡Gracias!